Bueno, bien, muchachos, sección cuatro, online, tenemos una linda audiencia, rompimos las claves, dos, cuatro, seis, ocho, catorce, me no vayan, trece. ¿Te escuchan online? ¿Te escuchan? Perfecto. Bueno, vamos a ver si logramos rematar y salir de este pantano de la... ...que están odiosos en algunas cosas, más que nada porque cuesta avanzar. Pero es una teoría, yo diría que es bastante simple por el uso que se les da a las funciones escalonadas, que son funciones muy fáciles de manejar. Son escalones. Y si uno quiere medir la integral de esos escalones, es como medir la integral de un rectángulo, de un área. Como el ejemplo de motivación que fue el primero que vimos. Más allá de eso, hay varias propiedades de las escalonadas que son las que se pretenden transferir a las funciones cualesquiera. En consecuencia, vamos a volver ya a iniciar cuáles son los problemas y las propiedades, o quiénes son las integrales, cualesquiera. Es decir, solo le vamos a pedir a las funciones de AB en R que estén definidas y acotadas. Nada más. Es todo lo que no le vamos a pedir que sea continua, que sea derivable, que tenga alguna cosa especial. Después iremos viendo que si es continua, mejor porque es integrable al tiro. Si es monotónica, mejor porque es integrable. Esa es una integral. Pero hay algunas que no son integrables. Vamos a dar un ejemplo. Esa es la teoría que vamos a desarrollar. En la última clase alcanzamos a ver algunas propiedades de las monótonas que se las recuerdo. La verdad es que yo les pedí que las leyeran al menos. Primero la linealidad. Si hay dos funciones escalonadas, hablando de las escalonadas. Dos funciones escalonadas FG. Integral de A a B escalonadas. Es FG. Alfa. Dos. Beta. Esa es el lineal. Está diciendo, y aquí lo cubre todo, la integral de la suma, la suma de las integrales. La integral de una función ponderada por una constante. Ignora la constante, lo mismo que la deriva, e integra solamente las funciones escalonadas. Linealidad. La otra. Alguien me preguntó una palabra. Salía esa palabra, pero en fin. A veces es conveniente evitar. Aditividad horizontal. Suma horizontal. La otra propiedad era. Gracias. 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 ¿No cayó usted o...? Pobre monó, lo digo yo. Ya, niño. Suma horizontal o aditividad horizontal. La verdad es que dice que en las escalonadas, esta propiedad también es propia de todos. La integral de AVE es... Cuando hay un C entremedio... En esa escalonada, este A, este B, y por aquí hay un C. Sumar desde A hasta B, si es que fuera así, es lo mismo que sumar desde A hasta C y agregarle lo que viene de C hasta B. Felizmente son bastante intuitivas. Y la otra, la monotonía... Dice así, F es menor o igual que G, la integral de A a B de F, es menor o igual que la integral de A a B de G. Estas propiedades... No te alcancé a revisar una, una o dos con ustedes o con la otra sección, pero son muy fáciles de revisar, pero sí, conveniente tenerlas presentes. Ahora sí, jóvenes... Funciones... Primán... Primán... Primera O. Se acostumbra a la llamarse R-I para usar alguna abreviación del lenguaje. F es una función definida y apotada. en la B. Arbitraria, cualquiera. Definida y apotada, pero cualquiera. Puede ser continua o no continua. O finitamente discontinua. Definida y apotada en la B. Lo importante de esto es que es lo único que le vamos a pedir a nuestras funciones a las que vamos a empezar a estudiar. No vamos a tratar de transferirle las propiedades de las escalonadas que las representen a las funciones estas arbitrarias, cualquiera. Definida y apotada en la B, cualquiera. Entonces, se cumple que hay varias cosas que voy a tratar de escribirlo aquí y voy a analizar la que sigue. Pero más que nada, como les comprometí, dar la explicación para que se pueda entender que a usted le sea un poco de fácil lectura. Cuando la propiedad o el problema sea más pesado, lo desarrollaremos completo. Pero en este caso hay muchas cosas que se pueden evitar. Se cumple aquí. Primero, los dientes conjuntos son no vacíos. son no has sencillos son debí Una palabra nueva en nuestro idioma, por lo menos en el de ustedes, yo la había usado y escuchado varias veces. Entonces, E sub menos de F, una E más grandota, es el conjunto de las funciones escalonadas que minoran a F. ¿Saben lo que es minorar? F. Es decir, son las funciones E de X menores o iguales que F de X para todo X en A. E de X más de F es el conjunto de las funciones escalonadas que mayoran a F. Es decir, mayoran a F. Muchachos, imagínense una función cualquiera. Solo que esté definida y acotada. ¿Cuáles son las escalonadas minorantes? Las que tienen escalones que siempre van por debajo de la función. Y las escalonadas mayorantes, las que tienen escalones por arriba de la función. En el ejemplo de motivación que hicimos cuando iniciamos esto, ¿se acuerdan que yo les di el ejemplo de... Y igual a X cuadrado, y lo subdividimos en varios rectangulillos inferiores y superiores? Pues bien, los rectangulos que vienen por debajo, esto, S, S, S. Esa es la función escalonada minorante. Claro, estoy dibujando una que es positiva, que es continua, re bonita. Pero esa es la idea básica. No lo voy a escribir, lo voy a comentar. Si ustedes quieren, lo escribe. ¿Por qué este par de conjuntos, este, en donde viven todas las funciones escalonadas que están por debajo de F? O que minoran a F. O que tienen ordenadas más chicas que F. Alguien me lo dijo. O el conjunto de la Epsilon, o sub más, E, sub más, que es el conjunto de todas las escalonadas mayorantes que vienen por arriba de F. ¿Por qué esos conjuntos son distintos de vacío? Tenían ustedes que decirme, bueno, hay al menos un elemento en cada uno de ellos. ¿Saben cuál es? Ahí tiene una función. Ataquenla con cualquier escalonada que venga por arriba, que está por arriba. Pero no cabe ninguna duda. Que esta función, como es definida y acotada, tiene supremo y tiene ínfimo. No digo que tenga máximo y mínimo. Las continuas tienen máximo y mínimo y les alcanza algún punto de hecho integral. Pero las definidas y acotadas, de aquí no pasan, de acá tampoco. En consecuencia, hasta aquí, esta de aquí, M, y ponemos F menos igual a M, y F más igual a M. Bien, esos son elementos, uno de F menos y el otro de F más. Usted me va a decir, ¿pero esa es una escalonada? Claro, creo que me preguntó alguien el otro día por online, por la pantalla. Puede haber una función escalonada que tenga un puro escalón, claro, esto bien. De aquí hasta acá, esa área es más chica que cualquier área de las otras que van subiendo y pegándose a la curva. Y esa de acá es la más grande de todas las áreas. En otras palabras, este sería el rectángulo más grande posible, que tiene estatura de máximo o de supremo por el ancho B menos A. Aquí está A, aquí está B, y la otra es mismo. En consecuencia, F menos igual a M, y F más igual a M, son tales que M... M, o sea, dejamos la curva acá muchachos, ya, ahí, M pertenece a E menos, y M pertenece a E más. En consecuencia, E menos y E más son distintas, pero así, porque tiene al menos un elemento. Segunda propiedad. Segunda propiedad. Dos. Pusimos uno. Uno, sí, dos. Uno, sí, dos. Uno, sí, dos. Uno, sí, dos. Si, dos. 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 Gracias. Gracias. Y menos de F, que fue el supremo de los escalones de A a B, de la integral de A a B de las escalonadas minorantes. Y más de F es el ínfimo de las integrales de A a B, son números reales. Todo integral es un número real porque es una suma de pedacitos que tienen un ancho y un alto, aunque sean negativos. De A a B entre las escalonadas mayorantes. ¿Saben lo que dice esto? Y este es el supremo. Cualquiera que sea E minorante va constituyendo cada vez que yo cambio una nueva escalonada, otra nueva escalonada, otra nueva escalonada. Y con todas ellas calculo integral de A a B. Como son todos números reales, es capaz que uno piense más, estos números reales, es un conjunto de números reales. ¿Tendrán supremo? Sí. Sí, lo tienen. Porque estos números reales constituyen un conjunto, pero este conjunto, de donde sale esta, no ha sido. Así que existe al menos una, que sea cota, la más pequeña toda, que sea cota superior, otra que puede ser cota inferior, y en consecuencia, este tipo de escalonadas es cierto que existen. Estoy hablando, ya lo vamos a explicar con más detalle. Y vamos a llegar a la conclusión de que esto se llama la integral inferior. Y esto se llama la integral superior siempre. La integral inferior, que es el supremo de las escalonadas minorantes, en menor o igual que la integral superior, que es el ínfimo de las escalonadas mayorantes. Ahora es el juego de palabras. El supremo de las que van subiendo, pillando a la función, es que la función viene pura escalonada por acá, el supremo de las que van aproximándose a la función, es la cota, ¿qué es lo que es el supremo? ¿Se acuerdan qué era? En una cota superior, pero la más chica. En la cota superior, mínima. Y el ínfimo de los que vienen bajando, también pegándose como escalonada a la función, el ínfimo de las integrales, como se llama, de mayorantes, es el ínfimo de acá, ¿qué es el ínfimo? Máximo. En la cota inferior, ¿sí? Máximo. El ínfimo, en la cota inferior, máxima, la más pegada al conjunto. El supremo, en la cota superior mínima, la más pegada al conjunto. Si por eso es que no se extrañen después que van a decir, ah, esta función es Ríman integral, cuando esta sea igual a esta. Esa es la definición de Ríman integral. Pero tenemos que convencernos de que esto existe. ¿Por qué existe, muchachos? Uno dice, para este caso, sea F perteneciente a E menos y G perteneciente a E más. Primera cosa. F de X es M no es igual que G de X. ¿Por qué? Se atrena a decirme, ¿por qué? Este pertenece a E menos. Este pertenece a E más. ¿Y quién les da derecho? En el fondo es eso. Yo quise hacerle trampa, pero no pude. Hay un puente transitivo. La verdadera función. Porque si este es más violante, va por debajo. Y si la otra es más violante, va por arriba. Por eso... ¿Están de acuerdo? Ahora, esto que yo les acabo de explicar, lamentablemente hace el apunte, no sale. Yo le doy el apunte, ya aquí se van a perder. ¿Y de dónde salió esto? Bueno, por eso que quiero decirles que esta explicación es para que a ustedes les sea de más fácil lectura. Y de aquí viene una cosa bien simpática. ¿Cómo esto va a ocurrir siempre? Para todo F minorante. Y para todo G escalón mayorante. Para todo. Así que, para todo F en E menos. Y para todo G. ¿Quién tiene más? Así como está el apunte. ¿De dónde saqué eso? Entre funciones escalonadas. Es cierto que la integral de AOE de la escalonada minorante es menor que la escalonada mayorante. Sí, por si está allá. Esa es la propiedad de la escalonada. ¿Se fijan? Lo último que digo en la clase. Entonces, eso es cierto. Y aquí, a mí, lo importante con esto voy a dar una explicación verbal. Si la escribo, no termino nunca. Todavía está escribiendo el apunte. Una explicación verbal para que en realidad ustedes lo entiendan. Esto que está aquí. ¿Sí? La escalonada que yo parece es menor o mayor o es una escalonada menor o mayor. ¿Dónde? Para todo esto, perteneciente a las personas más altas. ¿Ahí? Y este es más. Es menos el que escalonada minorante y el otro es mayorante. Escalonadas que vienen por abajo, por arriba. En el fondo es eso, ¿cierto? Muchachos, la explicación es... Esto significa, como es para todo F, el conjunto de la G, que es mayor que F, el conjunto que agrupa a todas las G que están acá, es acotado inferiormente por cualquier F. ¿Están de acuerdo? El conjunto que agrupa a todas las integrales de los G que viven en el E más es acotado inferiormente por cualquier integral, cualquier F como es R. ¿Qué significa que es acotado inferiormente? Y si es acotado inferiormente, quiere decir que se le agrada incluso al supremo de las cotas inferiores. Este conjunto es acotado inferiormente por cualquiera de estas. Por estas son un conglomerado. Y estas dicen, empujar, sale a pelear, sale a pelear a la más niñada que tenga. La más niñada es el supremo de estas. Pero esta es cota superior. Y cualquier cota superior es más grande que el supremo porque el supremo es la cota superior mínima. Así que cualquier cota superior es mayor. En consecuencia, el conjunto de las integrales es mayor o igual que el supremo de estas de acá. En otras palabras, es mayor o igual que esta cantidad. Ahora, esta cantidad la traigo, la dejo fija. El supremo de estas, de las escalonadas inferiores, es un número fijo, pero que igual es más chico que cualquiera de estos de acá. Entonces, es cota inferior. Y si es cota inferior, el supremo de esta, de esta de acá, te queda incluso más chica. El supremo es cota inferior. Cuando yo digo que este es el supremo de una cantidad que es cota inferior de alguien, aunque sea cota inferior, es menor que el ínfimo de lo que tiene el otro conjunto. Porque el otro conjunto que viene bajando exhibe un ínfimo. Así que, el supremo de esta es menor que el ínfimo de esta. No sé si me entienden. El supremo ya está garantizado pero el supremo de las penales es que se cuesta confusión como juego de palabras. Es el supremo de las que van por abajo. las más agresivas por abajo. La otra viene el ínfimo de las de arriba. Pero nunca se van a traslatar. Nunca. Así que, el supremo de las sumas de las escalonadas inferiores es menor o igual que el ínfimo de las superiores. Es por este juego de palabras que yo le he dicho. Porque este supremo de todas maneras es cuota inferior de las que están al frente. Así que va a ser menor que todas las cuotas incluso del ínfimo de las que están al frente que es la otra. Que es esta. Con eso se demuestra de que estas dos castillas el supremo de las el supremo de las integrales de las escalonadas de las minorantes y el ínfimo de las integrales de las escalonadas mayorantes existen y además cumplen con esto. Casi lo mismo que les he dicho lo van a ver en los tratados con esa expresión. Y ahora sí que es importante definición. Bueno, ¿cuándo una función va a ser Ríbal integral? Dale entonces. Miremos. Sí. 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 Gracias. Gracias. A eso se llega. En el caso habitual, lo que seguro que se cumple es que esta se llama la integral inferior y esta es la integral superior. En la teoría de... La teoría convencional, como veíamos esto antes, con sumas superiores, sumas inferiores, esto mismo se anotaba integral de A, B, D, F, rayita abajo. Y la otra, integral de A, B, D, F, rayita arriba. Les confieso que a mí me gustaba un poco más esta teoría porque la he encontrado un poco más allá. Bueno, esto es cierto, es un hecho. Ya está probado, lo demostramos. Definición ahora. ¿Cuándo vamos a entender que una función es definitivamente rima de integral? Tenemos que una función definida y acotada en la vez. Siempre hay que advertir, definida y acotada en la vez. No le pido más. Es rima de integral. El reí, se nota. Si se cumple que la integral inferior es menor o igual... Perdón, es igual a la integral superior. Así se llaman esos números. Números. En otras palabras. Si ocurre que... Mira lo que les voy a decir. El supremo de las escalonadas que vienen subiendo es menor que el ínfimo de las escalonadas que vienen bajando. Perdón, es igual. Si se juntan, atraparon a la función y ya la modelaron. La rinconaron de tal manera que da lo mismo. Que sea el supremo de las que suben o el ínfimo de las que bajan. Es el integral de Riemann. Y en ese caso, si son iguales, se anota integral de A a B de F de X de X. Que les pueden traer recuerdos de... Que ya había usado esa notación en las primitivas. Perdón. Si una función es rima integrable, la integral inferior es igual a la integral superior. Esta condición tiene que cumplirse cuando uno quiere demostrar alguna integrabilidad por rima. Y en ese caso, como que pierden el nombre y se llama simplemente el supremo de una, el ínfimo de las otras, se llama simplemente integral de A a B de X. Es como que en la notación antigua, estas rayitas desaparecen y queda igual a la integral de A a B de X. Gracias. 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 Esa función no es rima integrable. A, B, 1, 0. Bueno, los racionales y los reales son densos en R. Así que en A B hay infinitos racionales e infinitos irracionales. ¿Están de acuerdo? En ese caso, esto es una colección infinita de puntitos que su imagen va a dar y es uno. Y esto es una colección infinita de puntitos en que su imagen es cero. Y aquí viene el por qué esta función no es rima integrable. Porque uno dice, pues ya voy a empezar a buscar los escalones. Aquí, cualquier E. Si E de X es un escalón minorante, minorante, no le queda otra que ser más chico que cero, menor o igual que cero. Porque si fuera un escalón minorante, yo pongo por aquí un escalón por acá, no tiene sentido porque esto sería mayor que cero. Y sin embargo, esta tiene imágenes que son iguales a cero. Así que el escalón menor, este tiene que ser menor o igual que cero. Y en consecuencia, su integral, la integral de A, A, B, de F, perdón, de E. Aquí hay otra que ser cero. Pero eso es menos de F cero. Vale decir que el supremo de las que vienen subiendo, no les queda otra que topar aquí. Vale cero. ¿Qué pasa con las otras, con el ínfimo de los escalones que vienen bajando? ¿Cómo son? El ínfimo, estos escalones tienen que ser mayores. Ahora, si E de X pertenece a E más, no tiene ninguna función de que los E de X sean mayores o iguales que 1. ¿Están de acuerdo? Porque si son menores que 1, tienen un escalón por debajo de este nivel. Y tienen que superar este nivel, porque son los escalones más grandes que la función. Ustedes casi a la tira que aquí va a crear un espacio inadmisible. No va a haber forma de hacerlos conversar. Pero bueno, en ese caso, hay más de F que ser supremo de los escalones. En realidad, en la sumatoria de los 1 es igual a 1. Y el supremo por delta XY, ¿cuánto vale eso para cualquier partición? X subí menos X subí menos 1. Que la sumatoria de X subí menos 1 de I igual a 1 a I. Es una telescópica. Exagerando, porque en realidad ustedes ya cacharon lo que es. Que entonces de A a B, y el supremo es 1. El área, en este caso, es B menos A por 1. Pero eso es delta XY. Pero como es telescópica, queda XN menos X0. Entre el N, entre el 1, queda XN menos X0. Pero XN termina en B. X0 inicia en A. Eso es B menos A. En realidad, alguien podría haber dicho, no haga tanto teatro. Si el área de un rectángulo es igual a B menos A. Y como A es más chico que B, o A es menor que B, esto de acá es distinto de cero. Y sin embargo, la otra es cero. En consecuencia, en consecuencia, I menos de F es distinto de I no de F. que implica que F no es R. 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 ¿Cuáles son las R. R. Ahora casi partimos con lo que más nos interesa. ¿Qué funciones pueden ser R. 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 Primero, tenemos que incorporar una condición que nos diga o que nos entregue alguna propiedad? Las continuas, quizás. Sin duda, las continuas, las monotónicas también. Pero antes que eso, un teorejo. Condición de R. R. Para la integrabilidad. ¿Qué funciones pueden ser? ¿Qué funciones pueden ser? Sí. ¿Qué funciones pueden ser? Gracias. ¿Cuánto uso de letra? ¿Cuánto uso de letra? La condición de integrabilidad. En lo que estaba ahí arriba. La definición es que si la integral inferior y la integral superior coinciden, en otras palabras, el supremo de los escalones que vienen subiendo y el ínfimo de los que van bajando son iguales. Digámoslo en Chile, si apretaron tanto la función que coincidieron, esa es la definición. Cambia que es una propiedad a través de un teorema. Dice, una función f definida y acotada en la vez. El riman integrable, sí y solo sí. Siempre yo escribo esto, significa que la condición es suficiente y necesaria. Necesaria es suficiente. Sí y solo sí. Para todo épsilon positivo, existe una función escalonada mayoral y una escalonada minorante, tal es que no voy a detener. En vez de existe, somos capaces de encontrar una escalonada mayorante y una escalonada minorante, tal es que sus integrales, la diferencia de sus integrales, sea menor que épsilon. ¿Saben lo que significa en el fondo de esto? Es que si yo tuviera... Lo voy a hacer por la vía de las escalonadas normales, para una función fácil de entender. Esta de aquí... Voy a inventar un escalón que va por debajo y que define estos rectangulillos de acá. Pero también hay otro que viene por arriba, con los rectangulos, las cabezas de los rectangulos que vienen por arriba, como S, 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 S y S. La escalonada minorante es esta función, que tiene ese escalón S, S, S y S. Su integral son las áreas de sus rectángulos. La mayorante son los escalones que hacen este escalón, este escalón, este escalón, todos más grandes que la función. Y su integral es el área de los rectangulos de arriba. ¿Dónde está en este dibujo esta diferencia? ¿Cuál es esa diferencia? ¿La podrían... ¿La podríamos marcar acá? ¿No será eso? Es todo lo que aportan por abajo que llegó hasta el límite por abajo. Y se lo voy a sustraer a lo que están aportando por arriba. Entonces, claro que queda una diferencia. Si esa diferencia yo la logro ser menor que Epsilon, cualquier Epsilon, a los cuales tengo que encontrar F más y F menos, esa es el Riman integral. Esa es la condición del Riman. En otras palabras, muchachos, lo voy a decir en chilenses, cuando una función es integral, cuando uno es capaz de encontrar dos escalones, uno inferior y otro superior, tal que la diferencia de sus integrales se pueda achicar o empequeñecer tanto cuanto uno quiera. ¿Por qué tanto? Porque el Epsilon es común. Las letras aquí, el pertenece a Epsilon y el Epsilon son el mismo. Porque el Epsilon es al vicario. El que está discutiendo conmigo, es ahí que fue muy bondadoso, que dio un Epsilon muy grande, le contó muy poco encontrar F más y F menos. Achícalo. Si soy capaz de volver a encontrar. Achícalo significa, llegado a ser el chancho. Me va a decir, el Epsilon es mucho mayor que yo, y lo que yo voy a hacer es esto, reempatizarlo, o sea, refinarlo, 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 y ya los rectángulos inferiores y inferiores se parecen cada vez más. Y esta diferencia es cada vez más pequeña, hasta que sobrepasó el Epsilon con quien amenazaron. Esta es la condición de reto. Demostración. Voy a demostrar que la condición es suficiente. Les dejo de tarea que ustedes prueben que es necesaria. Cuando la condición es suficiente, cuando le creo a esto, a esto, y demuestro que es reempatizarlo. En otras palabras, si le creo a esto, tengo que llegar a demostrar que la integral superior y la inferior son iguales, porque eso es reempatizarlo. Por desgracia, en esta pizarra llegó una notificación, esto se los cuento de Coapuchero. Porque me trajo recuerdos de cuando hacía clase de 1851, de que la pretensión, que ustedes lo deben saber, la pretensión definitiva de la administración, del decarado, incluso de la rectoría para todos los estamentos de la universidad, es declarar el año 2022 como presencial. Absoluto. Absoluto. No digo que se diga de esta manera, pero es como para que alguien entienda, no piense que esto va a ser online en cualquier instancia. No. Hacer presencial como siempre fue en la universidad. Naturalmente que trae por medio de nuestra pandemia y todo, va a encuadernos otra vez. ¿Qué le vamos a hacer? Pero esa es una declaración ya que yo creo que va a salir luego ya como una declaración de principio. Ahora, no se tome como una amenaza, pero la que en realidad está diciendo no piense que va a haber nada online. Va a ser todo presencial. Los estámenes, los exámenes, lo que sea. Y hay algún temor para eso. ¿Por qué va a haber temor? Si siempre ha sido así. Siempre fue así. Ahora no. Este semestre ya está declarado que fue una de las cosas que ustedes ganaron, me parece bien, es online. No podemos cambiar, sobre todo con los muchachos de provincia, de golpe y porrazo, que ahora que esto es presencial y que vengas acá, que se tome una micro de arica, que llegue acá y que se vaya al 10. No estamos de acuerdo. Pero para el próximo año que sepa ya el joven de provincia que haga lo que siempre hizo. se viene a una pensión o al departamento o a la casa de familia, no sé. Se supone que así va a ser. Con instancia de que si estamos en pleno ejercicio y vienen amenazas de posible los niños, un niño recogiendo. Y ahí me tendrán que enseñar a mí como que este enseño con el computador. En realidad no sé hacer, pero se me cae acá. No tengo las habilidades como esta niña, por ejemplo, en la calle que le llega a fin. No, no, a mí me enseñaron mis nietos. Yo sé de esto. Ya muchachos, la demostración. Gracias. 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 piensen bien por favor lo que es la condición suficiente esto de aquí esto me lo dan y tengo que probar que es riman integrable recíprocamente que lo que les propongo a ustedes que son dos líneas si es riman integrable demostrar esto cuando es riman integrable se sabe que que desigualdad ustedes podrían escribir de la integral de cualquier escalón minorante es menor que quien la integral de cualquier escalón minorante los escalones minorantes son las funciones que vienen subiendo y hay alguien que las supera siempre porque este es el supremo de los escalones minorantes ¿están de acuerdo? y la integral de un mayorante ¿se les ocurre alguna desigualdad que puedan escribir? ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? ¿se les ocurre? ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? en la integral inferior. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier integral de un escalón minorante la supera. Y es más en la integral superior. Cualquier integral de un escalón superior es menor que esto. Cuando uno trata de escribir la diferencia y dice esto, esto, menos esto, ¿cómo se las abrila para escribir? Jóvenes, si yo quiero que me digan ¿Cuánto vale eso? Con los datos que me están dando. ¿Y más de ese? No, no, tengo una confusión. Con la anotación. Yo me tengo ¿Perdón? ¿Perdón? Gracias. ¿Me disculpas? Ahora sí. Para demostrar la condición suficiente, ¿cuál es mi hipótesis? Que me han dado un éxilo positivo y hace que me las damos, existe una función escalonada mayorante y una escalonada menorante, tal es que la diferencia de los valores de sus integrales es menor que éxilo, eso no sé. Pues bien, la escalonada mayorante y minorante posan de esta propiedad, porque dicen, si esto es la integral inferior, la integral inferior es el supremo de las que vienen subiendo, luego se la gana cualquiera, integral escalonada inferior. Y esta de acá es el ínfimo de las que vienen bajando, así que es derrotada por cualquiera de ellas. Ahora quiero que me digan cómo escribo yo y más de F menos F. ¿Cómo hago para que esto lo reeste con esto? Ustedes saben que aquí es menor igual y aquí es mayor igual, lo puedo restar, lo que llegaría a estar. ¿Cómo lo harían? Tenía que multiplicar esta por menos uno y sumar término a término. Si ustedes multiplican esto por menos uno y que es menos, es menor igual que menos, ¿de acuerdo? Esta desigualdad de aquí. No lleguemos tan lejos, pero si ustedes tienen A menor que B, lo multiplican por menos uno, que A menos A mayor que menos, ¿de acuerdo? Pero, ¿para qué hice eso? Para que los dos pierdan al amparo del mismo símbolo, menor, menor, y ahí puedo sumar término a término, y en consecuencia cuánto quiera. Y más de F. Sumo menos y menos de F, menor o igual, ahora se conserva, menor o igual, menor o igual que qué? Que la integral de A a B de F más menos, la integral de A a B de F menos. ¿Están de acuerdo? Pero por hipótesis, esta integral menos esta es menor o igual que... ¿Qué saben ustedes de la integral superior y la integral inferior? Siempre esta le gana a esta. Ya no está ya. Al principio de la clase, la tercera propiedad que cumplía la escalonada era que... Esto es mayor o igual que cero. Esto, muchachos, deja solo una salida. Borre los puentes transitivos y quiera que la integral superior menos la inferior es mayor o igual que cero por un lado, y menor o igual que cualquier chilón, por pequeño que sea por el otro. ¿Cuál es la única salida que quiera? ¿Cuánto vale esa diferencia? En el apunte dicen el resultado del chilón, pero quiero que lo conversemos, lo mastiquemos. Por este lado es mayor o igual que cero. Y por otro lado es menor o igual que cualquier chilón, porque es para todos los chilón, por infinitesimalmente pequeño que sea, en el libido en realidad. Eso también tiende a cero, porque cualquier chilón tiende a cero. Así que esto de aquí no le queda otra que ser cero. Y si es cero, la integral superior es igual a la inferior, luego reman integral. Esa es la demostración. Entonces, implica que más de f, menos de f, como única salida, como única salida, es igual a cero. Es decir, y más de f es igual a menos de f, implica que f es primar integral. No le quedó otra salida. F es primar integral. Esa es la condición de primar. Hagan ustedes la condición suficiente. O sea, hacia acá. Lean las dos líneas que está ahí en el apunte, ¿no? Se usa un hecho que ahí no está tampoco en el apunte, porque a veces como que se apresura. El autor de esa parte y se salta parte de la demostración. Ahí se usa el hecho de que la integral superior y la inferior son iguales y las dos valen integral de A a B. Con eso se hace un juego de desigualdad y queda de inmediato la condición demostrada. ¿Cuáles son de las emblemáticas integrales? Aquí podríamos ir pelito más rápido, porque la demostración estaba detalladísima en el apunte, pero yo puedo hacerla con algunas explicaciones. Gracias. 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 Muchachos, este es bien corto y bien breve. Cuando a uno le dicen cómo se hace, es una cosa mucho más simple. O sea... Una partición. Una partición. Una partición. Aquí vamos a tomar el modelo de una... ¿Saben ustedes lo que es monótona? ¿Es una función monótona? ¿Es una función monótona? ¿Es una función monótona de crecer o no se cansa de crecer? Por eso pongo acá... Por ejemplo, yo la voy a hacer para creciente. Tarea y ojo. Háganlo ustedes, repiten el ejercicio para las decrecientes. No sería la primera vez que preguntamos, a ver, demuestre que las monótonas decrecientes son un ritmo integrado. Y es exactamente lo mismo cambiando los símbolos, ¿no? A ver, muchachos, la gracia de las monótonas crecientes, continuas o discontinuas. Estoy dibujando lo más fácil, continuo. Es que siempre la ordenada de X sub Y menos uno es menor que la ordenada de X sub Y. Entonces, ¿qué letra vamos a usar? ¿Qué letra vamos a usar? Inventamos un par de funciones, una escalonada inferior y una escalonada superior. Miren lo que vamos a poner acá. Sean la escalonada inferior, aquella que toma las ordenadas, llamémosle una hora atrasada, la ordenada anterior. Esta de acá, la abscisa anterior, F de X sub Y. Yo sé que F de X sub Y menos uno es menor que F de X sub Y. Esta es menor que esta porque es creciente. Es el caso que estoy haciendo. En el caso de usted, es decreciente y la desigualdad es al revés. Entonces, vamos a tomar un escalón, una escalonada minorante, cuyas, como se llaman, cuyos tamaños, sean las imágenes de F de X sub Y menos uno, en cada intervalo, X sub Y menos uno, X sub Y. Y la otra, es que tome el intervalo adelantado, o sea, el X sub Y menos uno, X sub Y, pero el F de X sub Y y el F de X sub Y menos uno. Claramente, F de X sub Y es mayor que F de X sub Y menos uno, porque la función es creciente, que es el ejemplo que estamos tratando. Entonces, la integral de A a B de F más, menos la integral de A a B de X menos, está claro que tengo la intención de que eso sea más chico que cualquier epsilon que me den, y el rey más integrado. Pero por el momento, esto es igual a... a la sumatoria de uno en las superiores son las imágenes F de X sub Y por delta de X sub Y, de uno a M. Las inferiores F de X sub Y por delta de X sub Y es la descripción integral de uno a M. igual, aquí uno respira tranquilo porque, al menos a mí me pasa, no sé si a usted, con sumatorias me manejo mejor, lo otro recién lo estoy conociendo. Y esto se puede escribir como sumatoria de uno a M de F de X sub Y, menos F de X sub Y menos uno, imágenes, por factor común de F de X. ¿Están de acuerdo? Y ahora tratemos de acotarlo. Esto es menor o igual que las cantidades que están ahí adentro, yo sé una cantidad... en la norma. Esta cantidad es superada por la norma, es menor o igual que la norma de P. Es decir, que cualquiera que sea la partición, es un número fijo, ¿están de acuerdo? Y en consecuencia, esta norma de P, en el libro no dice nada, pues ese es el problema que por eso uno tiene que explicarle más a eso. Esta norma de P pura de la suma, porque es una constante, y queda la sumatoria de 1 a M de F de X sub Y, menos F de X sub Y, menos uno, así, así, igual. ¿Por qué? Norma de P. ¿Por? Número muy bonito. Eso que está ahí, la suma es calculable. ¿Te dieron cuenta que esta suma es telescópica? Así que queda F de X en el N entra aquí, el 1 entra allá. Queda F de X en menos F de X cero. Pero el X en es B. X cero es A. Así que esto de aquí es F de B. Menos F de A. Pucha, qué bueno. Yo quiero que esto sea más chico que el X en el N. Le digo, que ha dado cualquier X en el N, me va a dar una que dice B. ¿Qué partición escogería yo? Bastaría en ese caso tomar norma de P. Una partición tal que su norma sea menor o igual que tu cantidad para que este proceso se cumpla. Es un despeje que usted tiene que hacer. ¿Cómo los límites? Es como la propiedad quimediana, como esta misma que la norma tendría que ser menor o igual que el X en el N. Sigo estando, el que no me cree, me ha dado el X en el N que dice B, dividido por F de B, que lo conozco, menos F de A, que lo conozco. Así que cuando le digo, ¿tú crees que no es rima integral, dame el Epsilon. Me da el Epsilon y usa esta partición. Usa una partición cuyo enorgo, cuyo espaciamiento más grande posible, sea menor que esto. Los otros que son más chicos, con mayor razón, quedan a cubierto. Y en consecuencia, usando esta partición, esto es el X secundario. De hecho, en el plazo, queda la partición, queda el Chino partido por F de B, que se simplifica y queda el Chino. ¿Cuál es el número que coge de esa manera? ¿Cuál es el otro grupo? 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 Gracias. 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 A veces una gran partida es escribir lo que estoy escribiendo sin que algo lo justifique. Toda función continua una vez es integrada en una vez. Una gran gracias. Todas las continuas son riman integradas. hay una cadencia y una secuencia si una función es derivable ¿es continua? ¿se acuerdan? y si es continua, es integrable esa es la cadena o sea, el más débil el más débil podría ser la derivabilidad que es cosquillosa, no pueden ni mirarlo feo y ya no es derivable pero si es derivable es continua si es continua, es integrable la cadena termina con las integrales que yo diría que son las más nobles porque permiten hacer muchísimas cosas tanto que, por ejemplo las discontinuas finitamente discontinuas también son integrables como sea, por ejemplo la función escalón ¿me conocen el escalón? parte entera de aquí es un escalón ¿qué más discontinuas que discontinuas en todos los enteros? la función escalón aquí, ahí, ahí, ahí y es el integral a los membros ¿cuánto es el integral? entre 0 y 4 0, más 1, más 2, más 3 es sumar las áreas ¿no? es un cómputo que se puede hacer y si fuera para abajo uno para abajo para acá en 0 menos tanto más tanto menos tanto también se puede hacer o sea que es tan poderoso la teoría se puede hacer con el integral y que al final de la cadena porque permite prácticamente todo cambio yendo hacia arriba llegamos a las diferenciables ahora después de las diferenciables hay otras más poderosas si es que lo podemos llamar así que son las dos veces diferenciables porque la primera derivada la primera derivada ya es continua así que esas dos veces diferenciables implican que la primera derivada es continua para que pudiera ser así dos veces diferenciables y la enésima derivada la derivada n veces hace que la derivada de orden n-1 hacia abajo esa es continua porque si no son dos fuerzas y así viene la cadena esta teoría da un gran resultado pero cualquiera se puede preguntar escucha la patudez y de adónde saco eso y de adónde saco esto ahora viene la explicación se da una partición cualquiera tomemos una partición cualquiera del intervalo A y formemos en la punta y si construyamos una función escalonada minorante equivalente a las imágenes los mínimos de F de X con X entre X menos 1 y XI y los máximos mayorantes como los máximos de F de X cuando X recorre XI menos 1 XI y de dónde sacó este viejo patudo el mínimo y el máximo porque es cierto la función es continua y en todo intervalo cerrado y acotado alcanza su máximo y su mínimo tiene máximo y tiene mínimo mejor son imágenes de alguien que vive ahí son imágenes de algún elemento que vive aquí que alcanza el máximo y alcanza el mínimo que es lo que vamos a escribir a continuación entonces la integral de A a B de F menos de nuestros inventos menos menos la integral de A a B de F más es igual a a ver si me ayudan a escribirlo de un paraguaso es igual a la sumatoria de estos por los delta XI menos la sumatoria de estos por los delta XI ¿están de acuerdo? hagámoslo rápido sería es igual a la sumatoria de I desde 1 hasta N de los máximos F de X menos mínimos F de X con X perteneciente a XI menos 1 XI etcétera por delta XI no sé que nos hacía algunos pasos me faltó volver que esto es igual que la integral de esto es igual a la sumatoria de 1 a N de estos por los delta XI la integral de esto es la sumatoria de estos por los delta XI la resta de las integrales y la resta de la sumatoria y la resta de la sumatoria y la sumatoria de la resta estos pasos me los puedo saltar porque es muy fácil leerlos después igual pero ¡Gracias! 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 pero en XI menos 1 XI F es definida y acotada porque es continua entonces existen llamémoslo un T sub I y un F sub I en ese intervalo tal vez que F de T sub I es igual al máximo de los F de X cuando X recorre XI menos 1 XI y F de FI es igual al mínimo de los F de X cuando X recorre XI menos 1 XI en consecuencia en consecuencia ¿Cómo me iría quedando la recta? La recta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es continua en AB y AB es cerrado y acotado. Y las funciones continuas en un cerrado y acotado, ay Dios mío, son uniformemente continuas. Yo sé que lo detestan, pero en fin, tratan de recordarlo. Además... Gracias. 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 la licencia de decir que si el filón es cualquiera positivo arbitrario el filón partido por D menos A sigue siendo arbitrario ¿lo aceptan? si el filón es una cantidad absolutamente cualquiera y lo divido por cuatro ¿también es cualquiera o también es arbitrario? por supuesto basta con que el otro sea cuatro o sea más grande cuatro o sea más chica, es lo mismo es una forma de mostrarla hay otras, pero en fin es para que salga bonito miren lo que ocurre acá entonces ¿dónde íbamos? allá, acá, acá, acá aquí entonces la diferencia del integral perdón del escalón mayorante medio literal del escalón minorante inventado de esa forma pero igual a eso pero esta obra ya tiene cota porque como la función es continua esa es uniformemente continua y esta diferencia se puede acotar por eso y escogiendo adecuadamente el texto aquí vamos a ver cuál es el texto y en ese caso queda que esto que está aquí es menor que esto ustedes miran sí, pero aquí está con módulos es lo mismo que eso porque FDTI tomó al máximo y FDSI tomó al mínimo así que esa diferencia es siempre positiva es siempre más grande que este así que el módulo aquí es redundante pero no importa sería esto menor que Epsilon partido por B menos A por delta XI es decir lo eterno Epsilon partido por B menos A una de la suma y queda adentro ¿qué es lo que es delta XI? ¿cuánto es delta XI? menos la suma de 1 a n de eso XN menos X0 ¿cuánto es XN? hemos logrado lograr que en todas las continuas se reduce creo que para que no me rete la cami cami ¿no? a partir del del lunes y las clases que sigan voy a empezar a respetar el receso cinco minutos o una cosa así lo que pasa es que esto es tan extenso y si no se lo explico de esta forma les va a ser de mucha dificultad leerlo después que hay solo una cosa que es un ajuste aquí se le llama y tengo interés que inquieto déjalo por favor ustedes con lo mejor cuando tienen que se le llama Gracias. Gracias. Que se puede interpretar como una integral. El límite de una sumatoria se puede interpretar como una integral. Que en el fondo, muchachos, si el límite cuando la norma de la partición tiende a cero, o cuando n, el número de puntos, tiende a infinito, la suma se transforma en una integral. Hay algunos que dicen que partió como una suma y empezó a degenerar así hasta que llegó a esa pulida. En el límite llegó a esa, que es una deformación. Es un comentario que sale incluso en el apunto. ¿A qué se le llama sumas de rimas? Y este cálculo, yo le voy a pedir a los profesores auxiliares que en eso les hagan parte de los ejercicios, porque es una de las cosas preguntables o interrogables en la materia que viene, que es área, es bien pesada, más allá de las primitivas del fin, y más allá de todo el cálculo diferencial que está pendiente también por preguntarse. Muchachos, la integral, la escalonada inferior, que las ordenadas son iguales a los ínfimos de f de x, en la teoría antigua, cuando la veíamos con la teoría de Riemann convencional, a esto se le llamaba M y F, y a esto en mayúscula y F. Y en ese caso, las integrales de las escalonadas superiores y de las escalonadas inferiores era la sumatoria de los supremos por delta de x y y los ínfimos por delta de x y. Esto de aquí, esto, se anotaba S, F, P, y se llamaba rectángulos superiores. Y esto como S, F, P, y se llamaba los rectángulos inferiores. En consecuencia, terminaba la teoría cuando uno tenía una cosa como esta. Alguien dijo, los rectángulos superiores son todas las cabezas que van por arriba por este ancho. Y los rectángulos inferiores son las cabezas que van por abajo con este ancho. Entonces, la integral real siempre queda entre ellos y ya se sabía que la integral de A a B de F es menor o igual que S, F, P, y mayor o igual que S, F, P. Eso hacía nuestra teoría. Alguien discurrió y dijo, oye, pero estas son problemáticas para calcular. Superemos la inferiores, por fin. ¿Y por qué no hacemos esto con una posición tal que tomemos una ordenada cualquiera? ¿Cualquier? ¿Cómo es? Como x sub y barra. Y construyamos estos rectángulos que voy a achurar yo. Estos rectángulos. Así. Intermedios. Y se llaman sumas intermedias. Y en ese caso la suma de I igual 1 a N la suma de I igual 1 a N por delta XI también está en sumas superiores y en sumas inferiores y en sumas inferiores y ya tenemos dos elementos la verdadera integral está en sumas superiores y en sumas inferiores y esta suma de aquí esa se llama suma de Rima suma también está entre ellos mira lo que ocurrió a ver si a ver si a ver si me ayudan a encontrar una expresión de esto quiero que me ayuden a encontrar una expresión ¿de acuerdo? a ver si a ver si a ver si se llaman de la expresión si tenemos el paso estamos listos al tiempo y estos son los límites que les van a enseñar a calcular los profesores auxiliares como ejercicio conmigo haremos alguno también ya la próxima semana es más menos estresante porque ya empezamos a tener más tiempo para la exposición de estas dos expresiones de aquí en que la integral verdadera está acotada entre la suma superior y la suma inferior y la suma intermedia que es con cualquier escalón intermedio entre el menor y el mayor también queda acotada por la suma superior y la suma inferior ¿cómo tengo esto de acá? ¿qué relación tengo de la suma menos la integral? ¿a ver si se anima? la suma está acotada por S mayúscula S miluma si quiero restarle la integral es lo mismo que poner menos la integral ¿están de acuerdo? es menor o igual que menos S es mayor o igual que menos S ¿están de acuerdo? porque si multiplico perdón si esta lo multiplico por menos 1 este cambia que al otro lado y este queda al otro lado ¿están de acuerdo? entonces al sumar miren lo que queda queda que esto es menor o igual que mayor o igual que 4 aquí que había S menos S y acá ¿de acuerdo? pero esta cantidad de aquí llámenle A a esto llámenle B mientras que menos B ¿qué expresión se les ocurre escribir ahí? que el módulo de A es menor o igual que B ¿se acuerdan? entonces ¿cuál es realmente? y esto es espectacular porque se empiezan a calcular cosas feroces que es el módulo de la sumatoria de I igual 1 hasta N de F de X y rayas cualquiera por delta X menos integral de A A B de F el módulo es menor o igual que S menos S pero es Riman integrable en consecuencia S menos S que suma superior menos suma inferior esto es menor o igual que epsilon cualquier epsilon que me den cuando uno ve esto menor que esto ustedes si quieren lo escriben de nuevo yo lo voy a escribir en altino ¿les trae algún recuerdo? ¿qué es eso que está ahí? les voy a decir algo es un límite es un límite y ahí viene la verdad que no no cacho que tal entonces para todo éxilo positivo existe delta positivo tal que para toda partición tal que es un número será menor que de esta implica que esta cantidad es un límite no logue no 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 esta es la gran conclusión con esto de acá arriba es que esto es un límite claro, el límite de la suma el límite de una suma cuando la norma tiende a cero cuando de ahí igual uno hasta infinito, cuando n tiende a infinito de esta suma es igual a la integral así que si yo sé calcular esa integral y el lunes ya vamos a ver cómo hacerlo conozco un valor de un límite que son feroces que son feroces y ahora a ver cómo se ajusta con los ejercicios perdón el robo de tiempo pero ya el lunes ya me dio a ver si me lo persigue no sé si es la buena o la buena suerte porque el lunes siguiente bueno, ya de nuestro feriado encantado, pero en nuestro feriado así que ahí vamos a tener que ir ajustando el trango gracias muchachos online, ¿se entendió? muy difícil gracias a todos normalmente tratamos nosotros de en las interrogaciones de aliviar un poco y no hacer tanta tanta pregunta de la teoría misma de RIMA pero si de aplicaciones como esta que acabamos de ver o de cálculo de primitivas en nuestro caso y cuando vengan ya las aplicaciones en metacálculo de áreas, de volúmenes eso ya es mucho más directo, aplicaciones de fórmulas no habría podido yo dejar hacer la clase que viene ya no puedo más ¿Entonces la clase que dijo que iba a haber una clase y día más tarde como para recuperar no, no yo no la voy a hacer ay no tiene la auxiliar tira que son los lunes no, 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 no la remato esto que tengo pendiente algunas cosas pero la remato perfectamente el lunes y ya partimos con el fundamental del cálculo vamos a empezar que no es falta moderna falta moderna Gracias.